Vamos a empezar con lo que sería el uso de sesiones y cookies. Primero, ¿qué es una sesión? Wow. No, eso no es una sesión. 22. Sesiones y cookies. Hola. Sí, o si quieres te la doy. Es cierto. Primero, una sesión es un elemento que nos va a estar guardando para saber quién entró, a quién entró, de dónde viene, cuáles son los parámetros que ha estado buscando, cuánto tiempo se ha estado conectando, cuántas veces ha estado entrando al sitio. Va a recolectar toda la información que viene por parte del cliente. El uso de sesiones viene también establecido por medio del protocolo del modelo OSI. ¿Qué capa es? La cinco. En la cual se establece qué. Y eso, porque tienen estas cosas. Específicamente la de aquí. ¿Qué capa es? De todo. Exacto. Qué bueno que hicieron las letras pequeñas para que nadie vea nada. De acuerdo al modelo OSI, el establecer la sesión es que el cliente establezca los términos de conexión con el servidor y el servidor acepte cuáles son los términos de condiciones para que se pueda establecer la comunicación. Ahí es donde existe ese intercambio de información. ¿Por qué? Porque mediante la dirección IP yo puedo conocer, pues, todo. ¿Estamos de acuerdo? Y gracias a los elementos que ya vienen directa del navegador, sabemos que tiene, o podemos simplemente obtener del navegador, la posición, el GPS, las direcciones, y todo lo que ha estado guardando dentro de su historial. Y de ahí viene la separación entre crear una cookie y crear una sesión. ¿Por qué? La sesión se guarda en el servidor. Mientras que la cookie se guarda en el cliente. ¿Por qué? ¿Por qué esa separación? ¿Por qué las cookies las guarda el cliente y no el navegador, digo, el servidor? Número uno, la cookie pesa muchísimo más. Si ustedes van a su computadora, en archivos temporales, ahí están todas las cookies de todo lo que han hecho, todas las páginas que han visitado. Y esa carpeta, pues, no pesa dos megas. Si nunca la han borrado y nunca le han dado mantenimiento, algunos de ustedes ya pesan como unos 10 gigas, ¿no? Por todos los videos que han visto. ¿Cómo hacer mi tesis? Ah, sí, sí, sobre todo. ¿Cómo hacer tesis? ¿Cómo hacer tesis? ¿Cómo redactar una justificación? ¿Cómo redactar una justificación? Entonces, toda la carga de la cookie va hacia el lado del cliente. ¿Por qué? Por el tamaño. Dos. Porque aquí tenemos que tener una decisión. O guardo esa cookie dentro de la computadora, en archivos temporales específicamente que tenga acceso a parte del navegador. ¿Por qué? Cada navegador genera sus propias cookies. Y en esas cookies sirve para intercambio de información. ¿Entre quiénes? Entre todas las páginas y proveedores que existen. Google crea sus propias cookies. Si ustedes entran a la página de Telmex, Telmex les genera cookies. Facebook les genera cookies. Si no, pregúntense de qué tamaño son todas las conversaciones que han estado viendo y por qué cuando empiezan a darle hacia atrás tarda en cargar. Porque tiene que actualizar esa cookie. Lo mismo pasa con WhatsApp. Guardadas de WhatsApp. Actualizar y vuelve a hablar. Y así. Mientras que la sesión, ¿Dónde se queda asegurada? Por parte del servidor. Específicamente, si tenemos una base de datos, ¿Dónde se queda aguantada? La base. Si nosotros no tenemos una sesión a partir de una base de datos, se genera por X cantidad de tiempo en el servidor. Y si no, ustedes lo han comprobado cada vez que han entrado a cualquier página de compras y no les pide usuarios. Ustedes pueden ver, navegar, hacer y rehacer. Pueden agregar cosas al carrito de compras. Y pueden irse. No en todas. ¿Dudas ahí? Entonces vamos a empezar con lo que sería la clasificación de nuestro proyecto. T de veintidós. NPMINIT menos Y. Y vamos a poner NPMI Express. Y vamos a ocupar específicamente Express guión Ese es el módulo que nos va a ayudar a generar las sesiones y las cookies. Aunque también hay otras formas de generar cookies, pero pues eso ya es que quiero que haga la cookie. ¿Dónde? Saludos. La dependencia, el módulo, la librería. Este. Y como siempre, creamos nuestra Y ya saben, ¿no? Cons Express es igual a Recuerde Express Y ahora vamos a crear un const de la sesión es igual Express guión Session y nuestro app. Y por lo mismo de siempre, ¿no? Vamos a ocupar nuestro AppLisen Puerto 3000 Operador Flecha Console.log Servidor inicializado Y vamos a empezar con la primera parte. La primera parte es vamos a hacer la típica sesión sin uso de base de datos. La típica sesión sin BD Para hacer eso vamos a poner app.use y vamos a mandar a llamar a nuestro objeto session porque queremos iniciar una sesión. Para poder iniciar una sesión voy a necesitar ciertos argumentos. si ustedes empiezan a visitar la página de la documentación oficial nos dice que una sesión debe de mantener una clave para dicha sesión y debe de ser aquí es donde podemos ocupar el token ¿por qué? porque es una clave secreta. Ya puedo empezar a mezclar la típica para el uso de sesiones. Así que como argumento es un secret y ahorita vamos a definir este secreto. Luego vamos a tener la forma de almacenamiento de la sesión para eso ocupamos a Resale y vamos a decir que es verdadero porque queremos almacenar esa sesión. No queremos que simplemente se destruya sino que debe tener un ciclo de vida. Cuando entre el usuario que se cree la sesión le vamos a dar un tiempo y luego que se muera. Reitero para eso me puede servir una vez más la parte del token con JWT y tiene que ver cómo cómo lo puedo describir. El último elemento tiene que ver cómo tanto el cliente como el servidor van a inicializar la sesión y por eso vamos a ocupar a Sey Oni Talizet con verdadero. Esos son los argumentos de mi sesión. estamos de acuerdo y son tres nada más y ahora vamos a vamos a emular una sesión verdadera a partir de un login que no va a estar programado todavía sino simplemente va a hacer una prueba unitaria donde vamos a pasar los parámetros a.get coma request response y request punto session punto usuario es igual y vamos a tener al usuario Juanito request punto session punto rol y él es un admin request punto session punto el número de visitas cuántas veces ha entrado para eso vamos a ocupar un operador ternario porque si es la primera vez que ha entrado que cree la sesión si es la segunda vez que ha entrado que aumente en uno el número de veces que ha entrado entonces digo request punto session punto visitas si más más request punto session punto visitas si no es la primera vez que entró estamos de acuerdo tengo un pequeño error cuál es ¿cuál es llave? ¿dónde? vamos se ve de la figura que puse coma en lugar de puse coma vamos vamos a ver en consola request punto session para verla y vamos generar una respuesta es punto sent comillas invertidas que diga el usuario etiqueta strong y aquí jalamos al usuario signo de besos llaves request punto session punto usuario con el roll y vuelvo a copiar esto y aquí jaló al roll ha entrado y aquí jaló a visitas veces porque me va a devolver un número estamos de acuerdo dudas guardamos ejecutamos ahí está déjalo pongo de este lado el usuario ha entrado una vez dos estamos de acuerdo pero eso no lo que nos importa tanto sino aquí está la cookie ah perdón la sesión y vean todo lo que obtiene la sesión genera una cookie donde nos dice la ruta el usuario el rol y el número de visitas puedo obtener más cosas pues claro que puedo obtener más cosas nada más depende que yo la solicite estamos de acuerdo y si le damos inspeccionar código para acá hoy ya petó ahí está y vamos a darle un poquito de zoom porque no veo bien consola de red actualizar ay qué mal no se ve aquí está red niña aquí está cuando se hizo la solicitud de dónde por qué método el tipo de conexión el tipo de contenido la bandera qué es lo que mandamos como encabezado la cookie que se generó y los esquemas y eso que no estamos haciendo nada simplemente estamos entrando si si esta página ya tuviera imágenes video base de datos aquí aparece todo y ay dónde eras seguridad no fuentes no elementos no ay no me acuerdo cómo se llamaba pero yo que recuerde la cookie aquí está hazte para acá hazte hazte para acá aquí está nuestra primera cookie que nos está generando que es donde se está guardando toda la información que es lo que estamos accediendo nos dice el directorio el servidor la sesión el tiempo los parámetros así que hay mucha información que se está compartiendo con el simple hecho de conectarte nada más dudas de su hola mundo en sesiones sí no más es uno hola mundo bien ahora vamos a hacer una sesión bien para eso vamos a comentar y ahora va con pase datos vamos bueno lo único que dejaría igual sería pues nada así que primero necesitamos otra vez cons vamos a ocupar my sql pero vamos a ocupar el store recordemos que tuvimos una práctica de que era el el storage que era el storage ajá 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 y que de la el storage recordemos que es el almacenamiento que tenemos por medio del el no oh si ya se perdió ya ya se restableció como lo dicen primero vamos a leer el paquete de sql ya está perfecto ahora si ya puedo está cons nuestras opciones para la base de datos el host local host el puerto 3306 user password romero data base prueba fin más rápido sencillo aksi j clean en blanco la tabla sesión el storage es igual a un nuevo y manda a llamar el objeto de MySQL Storage las defino los elementos de la sesión la sesión y una vez más definimos primero la clave y ahora va a ser un key que se llama cookie del usuario la cifra la cifra nuestra storage va a venir por parte es nuestra Session Storage. Reset. Fold. ¿Por qué? Porque Johnson lo hace en base. Y nuestra State también con Folds. ¿Estamos de acuerdo? Ya nada más copio a nuestra petición. Control C. Control V. ¿Estamos de acuerdo? Guardo. Y ejecuto. H era un que está mal. ¿Qué argumento es inválido? ¿Cuál puedo llamar? ¿Por qué dice Super Setor? ¿Dónde viene? 249, pero no tengo 249. ¿Qué? 23. ¿Quién? 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 A ver, ¿qué es esto? Vas a buscarlo en Google porque no tengo idea de qué es eso. Manda un error que no tengo ni la más remota idea de qué diablos es. ¿Quién? ¿Quién? Abre, 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 abre. Y petó. ¿Quién? 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 ¿Cómo es que no me está mandando el servidor? ¿Sí? Pues por eso quería correrlo. Ahí va. Bueno, aquí está guardado. Pero no es del, aquí ya está corriendo mi servicio de MySQL. Porque cuando lo ejecuto, sale error, bla, 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 el argumento no. Recibe una función indefinida. Debe ser en index. A ver, si es eso, nos vamos al package. Simplemente le cambio, que aquí es quién. Ah. Pero no creo que sea eso. Luego no deja correr, no deja hacer esto, no deja hacer lo otro. Dice, bla, bla, bla. Código, error, argumento inválido. Y aquí nos dice el path. La teoría nos dice esto. Pero no hay más respuestas. A ver acá. No estoy seguro, pero esto es de Mangus. No, eso no es de Mangus. Eso está más grabado. No estoy en Linux. que no tengo idea qué es esto. ¿Qué? ¿Es que este es el error que aparece? Ese no. la app cachó. Estoy esperando por la carga de los archivos. No sé qué archivos. aquí tengo aquí tengo la el módulo de la librería. La carga de las opciones. Hago la instancia. Hago la sesión. ¿Qué es lo que se hace? Sí, es falso ahorita porque todos lo vamos a guardar en base. Hago mi ruta. Mando el log. Mando la respuesta. Lo único que agregue y me hubiera mandado algún error que estuviera mal del módulo del paquete, que no estuviera bien instalado o algo. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué hagan la auditoría? No hay nada. No, pues es que si alguno de los módulos que instale estaba corrupto, estaba incompleto, estaba lo que tú quieras. ¿Por qué? Hay que checar que ¿Qué es lo que se hace? 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 Ya hice esto, llaman de las opciones, llaman de esto. Esto no es necesario. Entonces, esto es lo que estoy generando con mi petición. Aquí está el host, el puerto, usuario, password, nombre de la base de datos. Esto ya son elementos extra para que expire la sesión. Los esquemas. ¿Desde el inicio? ¿Trabajo? ¿Trabajo? ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? No, pues esta es la sesión, que ya la tengo. Este es el Express MySQL Session, que ya también lo tengo. Y aquí solamente está mandando como argumento la misma sesión. Por eso la agarro abajo. Las opciones que es para conectar con la base de datos. Lo único que tendría, mando esto igual, pero no creo. ¿Se acuerda la documentación? Dice que aquí también hay que mandar la sesión. guardar. El único que no tengo, que no debería de afectar en nada. Ok. Eso no me lo esperaba. Ajá. Y cambiamos la versión. Bueno, contigo cambió la versión. Yo aquí ya valió golf. No sé qué pasó La jaló Ya apetó todo Mandemos al diablo todo ahora Necesito una pantalla más grande Actualizamos Ahí está La nueva Las cookies de solicitud Y las cookies de respuesta Si lo hacemos como el típico Hola mundo Y si lo hacemos con la base de datos Y vamos a la base Show tables Porque yo no creé la tabla ¿Estamos de acuerdo? Y select Asterisco From Sessions Maldita sea Ahí está Todo esto Es el identificador de la sesión ¿Cuánto tiempo va a expirar? Y todo el data La cookie El máximo tiempo que debe de utilizarse ¿Cuándo va a expirar? Es de solo lectura ¿Quién es el usuario? Juanito ¿Qué rol tiene? Administrador ¿Cuántas visitas ha hecho? Si actualizo Con esto Ya están más que listos para La golpiza de la próxima semana Ya para todo Ya uní todo Ya quiero Todo No es tu culpa Está todo No Gracias Ven Adiós Nos vemos Né No Llace Gracias por ver el video.